Se ha desarrollado en la ciudad de Daní una teleradio maratón, esto a beneficio del hogar de ancianos San Judas Tadeo. Hay un comité trabajando fuertemente pues para recaudar fondos y apoyar este centro social que tanto contribuye a la sociedad del departamento del Paraíso. Así es Julio, gracias. Hemos desarrollado esta teleradio maratón con mucho éxito como todos los años, siempre contando con el apoyo de lo que es la ciudad de Daní, el departamento del Paraíso, siempre ahí se presenta. Todos los medios de comunicación se han venido a poder apoyarnos y los abuelos están muy contentos. Este evento lo hacemos todos los años y para nosotros es un éxito porque le inyectamos mucho a lo que es este hogar de ancianos San Judas Tadeo. La meta la tenemos de 200 mil empiras, pero gracias siempre, casi cerquita llegamos a la meta en lo que es efectivo y lo que son los bienes también que nos dan. Bueno, hay que esperar, ¿verdad? La contribución de aquellas personas que se comprometieron al día de la teleradio maratón. Claro, Julio, no. Nosotros siempre están las puertas abiertas del hogar, la cuenta bancaria siempre está ahí para que puedan hacer su donativo. Y aprovecho el espacio para poder agradecer a todos los artistas, animadores, artistas, presentadores que nos han apoyado, ¿verdad? Muchísimas gracias por decir presenta esta gran obra de amor. ¿Cuántos ancianitos tiene el hogar? 26 abuelos, 26 abuelos del cual todos los meses necesitan alimentación, medicamentos y lo que es su vestuario y todos los enseres que ellos necesitan. Bueno, qué importante. Y estos ancianitos proceden de distintos municipios del departamento del Paraíso. Por eso es importante que la población pueda colaborar para la sostenibilidad de este hogar de ancianos San Judas Tadeo. Compañeros, con este reporte retornamos a Estudio Principal de Alecomaula Televisión Digital.